una fortuna de nueve millones de euros. ¿En serio? Ahora que el cantante de 62 años está en tremendo pleito con su expareja, aseguran que el patrimonio de nueve millones del intérprete de Amante Bandido podría estar en juego. Y hablando de Miguel Bosé, por muchos años se ha dicho que el cantante y Rebeca de Alba fueron novios. Pero anoche, la conductora lo desmiguió. No, no romances realmente con Miguel Bosé. No. ¿Ando? También puedes usar todo lo que está en tendencia en accesorio que viene un furor y es una locura. Tell me. Nineties. Oh, hey, I'm a nineties man.